Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo video, hoy me encuentro aquí con Doña Cande y Tomasa Bueno Tomasa el día de hoy se está ayudando a Doña Cande a tortear, pues ahí está Doña Cande también Solamente ya está tronando el agua Ya va a llover Bueno todo esto llevamos porque estamos torteando con Mamá Cande Mamá Cande estaba llenando la fila de hoy Su fila Lo que pasa es que se va al agua Si se va, es que el agua no tarda No tarda No, no tarda Está llenando ahora ese lago Si Un monte grande ya lo llenó más Ya Un monte grande ya Nada se queda sin agua Bueno así es como nosotros donde vivimos también este Si uno no saque su agua, se queda sin agua Y el agua viene hasta el siguiente día pero lo único es que no tarda Acá dice que solo viene temprano como a las cinco y media y se va para las seis y media también creo que se va Y también tiene que pasturar según para estar levantando temprano para sacar su agua Pero cuesta Pero cuesta Sí 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 Está llenando por más Se termina pero cuesta Cuesta pues Sí Sí Lavar un vaso, lavar un vaso, lavar un plaza ahí Lo usamos para bañar Y aquí no tiene pozo, ¿verdad? No, no tengo, no tengo que estar rearado, tenía bomba pero ya no funcionó Así es Todos los días a ver cuándo cocemos malangas manito a ver cuándo porque hay varias matas tiene bastantes doña candy pero hay también pequeñas yo soy como la hoja de malangas acá si caballi solo van a ver la hoja pero Aba si la tiene ya pero eso no se eche este sal solo se eche sal verdad solo sal no azúcar no si ajá no pues si está lavando su traje si no me gusta es así abontonar porque si no vas a hacer como es una candy de tu casa y oscuregar de la calle tiene patos tiene patos también y acá tiene patos usted o no así nosotros también tenemos tres si así si 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 salen, se frían o algo, salen bien britos el comito en el fin no lo tengo yo le puse la carne si ¿de cuál? la carne de los patos ah, la carne de los patos ¿a vos tu madre? a nosotros si si porque al final mi abuelita ya está preparada para concierte si casi la mayoría de gente aquí lo hacen un tamaño un tamaño alzado también alzado 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 ya se va a ir el agua ya se va a ir el agua no tarda se va a amasar se mete va a ser buena tarde pero no está tronando el agua ya puede ya puede que caiga el agua ya puede ya estoy acostada ya se va a llenar la piel ya no se va a llenar la piel ya no se va a llenar la piel pero logré tres tambos tres tambos acá hay un baño hay otro baño acá hay muy poquitos y ahí que es lo que tiene remojada acá tortillas para mi chino ah ya venían a regalar un poco de tortillas lo voy a lavar lo voy a coser ah después le da después lo como la chino ah esta bien es lo fresco es lo fresco para agarrar a mi cosita porque yo ahora tambien quiere comida si quiere comida la chino si ya almorzo ya almorzo la chino ya esta la cena ya esta la cena se lo mete al fuego y es rapidito si si esta la mojadita estos animales tambien que dan comida si si gritan gritan igual que los poys si igual que los poys molestan molestan no no y es esta mi también torteando un tomás esta dos alegres con si ja ya ya solo falta poquito poquito falta ya ya pero bueno que arde la ley a mí me gusta pero cuando está bien suave la masa de salida cuando está entero como cuesta ay cuesta sale toda seca ahí sale uno y dejan la bolita de salsa bien blanca es algo más si no está más saliente las 6 lo puse en el cuello a María a usted a todo el puzón esta semana es domingo que viene pero no hay cagao seca no tiene semana ay no te lo bendice como no estoy haciendo a todos están los abuelos están con ron te lo bendice pero quiere tortilla ya no hay mamá ya terminamos ya terminamos que tiene lo necesitan Marí me hace terminar de ver yo voy a ir a la noche a bañarse a bañarse bueno así es la tortilla que no hay acá en diciembre torteo pero también torteo verdad para el desayuno bastante entonces acá el torteo yo si o sea y él si 12 libros 12 libros 12 libros 12 libros 12 libros 12 libros así que se quedan casas con poder tortear ella tortee pero así contiene esta areita y dale ay no como cuesta a veces ay ya tengo el buen mami que si no quieres estudiar tienes que tortear todos los vinos te ayudan como cuesta tortear cuesta a ver tienes que ir al estudiar así tortear no es cosa fácil se canse una hay luz si no arde el fuego pues ah pero lo buen que si ah y como hoy salió usted fue a bañar entonces yo me quedé torteando yo me quedé y ahorita terminaron con Tomás si así es así es bueno queridos suscriptores este vamos a llegar este bueno ya bien es otra hoja más en hoja hueve y allá se va el día ay dios el día para mí no me alcanza no hoy estamos domingo mañana ya es lunes el día ya no se termina el mes que ya vamos a terminar si ya está tapando de una vez bueno queridos suscriptores vamos a llegar al parte final del video buen gusto este venir aquí con el miocando este venir a visitarla y este espero que les guste el video no olviden suscribir dar like y comentar y un saludo a Leon Ramirez saludo a la familia Cornelio y saludo a Robert saludo a mi madrina y saludo para todos los inscriptores bendiciones para ustedes adiós doña Cande adiós